Este proyecto que usted menciona, yo le preguntaría si hay alguna consideración especial para la industria de la industria de la industria. No, Nicolía, yo diré que esto es general y de hecho ya estamos en pláticas con el sector cultivador, así también con el sector hotelero y restaurantero, en pláticas para este programa. Por lo tanto, creo que nuestras nuevas factibilidades autorizadas para industrias que puedan tener una descarga de no doméstica y fuerza contaminante, tenemos ya esta condición y una de esas factibilidades para que la corrección se dé de inicio. A mí hay algo que me preocupa, director. En cuanto al tema del módulo de desbaste del periodo que usted está sometiendo a nuestra información y consideración, porque al final el anticipamiento es la cabeza de todas las paramunicipales, incluyendo la de Zapal. El costo de inversión es de 27 millones, el gasto pico de operación, de lo que ustedes informaron, 16 millones de inversión, el costo de variables de operación de 24 millones y el pago cotada concesional es de 69 millones. Entonces, bajo estas numerales, le preguntaría a usted si tiene la cifra de cuánto fue el ejercicio reportado. Bueno, le comento que conforme a las informaciones que ustedes proporcionaron, el déficit de operación de la planta es de 52 millones, 206 mil 811 pesos 1.08. Mi pregunta es, si usted menciona al final del reporte que en Zapal estamos operando con números negros, y yo veo que tenemos este déficit de 52 millones, eso quiere decir que de cierta manera las ganancias y de cierta manera la eficiencia comercial del organismo está subsidiando a la industria de la futbolía, y eso quiere decir que las 400 mil cuentas existen hoy en el día de hoy, estamos pagando de Zapal 130 pesos anuales por vivienda para poder subsidiar a esta industria. Pues yo creo que es totalmente inequitativo y que no obedece a una justicia científica en relación a un tema tan importante como es el derecho humano consagrado desde el cuidado aportable. Entonces, yo le preguntaría si esto así es, porque no encuentro otra forma en la que se está subsidiando a estos 52 millones. Mi pregunta es, ¿por qué estamos subsidiando estos 52 millones de todas y todos los leoneses que tenemos en cuenta y que pagamos el agua? ¿Por qué si hablamos de un sistema operador, que lo ha dicho en muchas campañas, que busca el derecho al agua total de todos, la efectividad del mismo? Tenemos 40 mil cuentas suspendidas, conforme lo marca la producción y las leyes, y que de las cuales el 50% son casa habitación, ubicados en los polígonos de pobreza. Es decir, tenemos 20 mil cuentas suspendidas porque no pueden pagar, pero sí podemos subsidiar a la industria y no mejor subsidiar a quien verdaderamente lo necesita. Yo creo que tenemos que ir a la corrección en todos los sentidos para que sea algo más justo, la distribución suficiente para que, en primer lugar, podamos encontrar una sustentabilidad económica. Entiendo que no es perfecto el organismo, más sin embargo, debemos buscar en primera instancia la sustentabilidad económica, la ecológica y finalmente la social. Si nos vamos al revés, tenemos un riesgo de no dar precisamente los beneficios que podemos dar. Ahorita hemos implementado las tomas públicas para la parte social, ya tenemos cerca de 100 tomas públicas, que es un instrumento que no hay en ninguna otra parte del país como el mismo operador. Y esto es parte del beneficio que se tiene en toda la ciudad, tanto ese beneficio a la parte social. Y eso también sería un subsidio para la parte que tú comentas de buscar ese destino, del recurso, para que haya un equilibrio.